Algo muy práctico en un teléfono es poder desbloquearlo realizando un doble toque sobre la pantalla. Y esto es algo que se puede configurar en el Nubia M2 Lite. Para ello tenemos que venirnos a los ajustes, desplazarnos hasta la opción personalización. Aquí tenemos la opción gestos táctiles y dentro podemos activar cuatro funciones. La que nos interesa ahora mismo es la que se llama doble clic para encender. Lo vamos a activar. Vamos a bloquear el teléfono. Y ahora haciendo doble clic con la pantalla se desbloquea sin necesidad de pulsar sobre el botón de encendido.